¡Vamos, chicos! ¡Haced las maletas! La tormenta ya está aquí. Recuerda, pequeño, en la vida siempre hay conflictos. Es la naturaleza de las cosas, pero también hay esperanza y felicidad. Estado, Valera. Zai acaba de subir a los últimos civiles a los APC, Teniente Kim. Agradeceselo a los soberanos. Cuando anochezca, esto va a ser una pesadilla. Calma, Teniente. Quedan horas para que la tormenta de Kreele llegue a la ciudad. ¡Fuerza! ¿Queréis un poco de esto? ¡Venid aquí! ¡Os daré una lección! ¡Cuando salga de aquí, os mataré a todos! ¿Me oís, monstruos? ¡Ese chico tiene agallas! ¡Ese chico tiene agallas! ¿Eh? ¿Cómo te llamas? ¡Jace! ¡Jace Stratton! Encantada, Jace. Yo me llamo Alicia. Ahora estás a salvo, ¿vale? Gracias. Creí que no lo contaba. ¿Hay más supervivientes ahí dentro? Creo que no. Mira, síguenos y te llevaremos a un lugar seguro. Vamos. ¡Jace Stratton! ¡Deprisa, chico! ¡Esa caravana es tu billete de salida! Cuídate, Jace. ¿Cómo? ¿No me puedo quedar con vosotros? ¡Pero mi padre, el Dr. Weissen, sigue en la escuela! La caravana no puede esperar más, Jace. Y tienes que estar a bordo cuando parte. Veremos la escuela y nos aseguraremos de que está bien. Bueno. Tranquilo, Jace. Lo encontraremos y lo pondremos a salvo. Gracias, Alicia. Vosotros cuidaos también, ¿vale? ¿Tú? ¡Tú? ¡Therapy! ¡Maric, sí que es grande! ¡Así el blanco será mayor! ¡Perseguen! ¡Corred! ¡Vamos, zorra asquerosa! ¡Ven a por mí! Bueno, era casi tan dura como mi ex. La escuela está desierta y no hay rastro de Wysen. ¿Qué hacemos? Ahora, a divertirse. Gracias a Dios, Gears. Creí que no conseguiríamos salir. Doctor Wysen, tranquilo, ahora estás a salvo. Z6 a control, orfanato despejado. Envíad el APC. Ya llega Z6. Daos prisa. ¡A cubierto! ¡Todos adentro! ¡No! ¡Ayuda! ¡Jace! ¡Entra! ¡Debo proteger a los niños! ¿Sabes usar eso, chico? Supongo que sí, que se sienta orgullosa. ¡Vamos! ¡Proteged el orfanato! ¡No! 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 ¡Joder! ¡Vuelve a la carga! ¿Qué? ¿Dos Reavers? Barrick, llévalos al tejado para evacuarlos. ¡Maldita sea! ¡Tú! ¡Vamos, chicos! ¡Haced las maletas! ¡Aquí cae el R-84! ¡Ha llegado el taxi, chicos! ¡Hijo de puta! ¡Maldita sea! ¡Esto es por palera! ¡Vamos, hermano! ¡Hoy no es el día! ¡Hoy no es el día, hermano! 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 ¡Vas a ser un buen guía, muchacho! ¡Por un buen combate! ¡Y por sobrevivir otro día, hermano! ¡Way no es el día, hermano! ¡Pue projets! ¡Far ¡Hoy no! Jack, abre la puerta ¿Qué hacéis aquí? Sacarte de aquí Toma, ponte esto, vas a necesitarlo ¿Esto podría meteros en un buen foro? Ya no, la situación ha cambiado Es tu padre Y te necesita ¿Mi padre? Sí, él ya no está, Ania Murió No está ahí Y te necesita Ania, espera ¿Qué coño está pasando? Marcus, ¿qué demonios hacéis aquí? ¿Vais a conseguir que os maten a los dos? Vamos, papá He venido a sacarte de aquí Tengo que salvar mi investigación ¿Entiendes la importancia que tiene? ¡Ahí está! ¡Tiene un primer! Y seguía sin poder salvar mi padre No se puede salvar a todos Escuchen, Marcus, Fénix y vigilancia de riesgos al CIC de inmediato Fénix, Santiago y Stratton Informen al CIC de inmediato Ya Lo oí la primera vez Venga, Dom Ponte la armadura Tengo que ocuparme de unos cultivos Si no crecen, no comemos ¿Recuerdas? Creo que los rábanos pueden pasar un rato sin ti De acuerdo Acabemos con esto Jace, tenemos trabajo Hay muchos tallos ahí fuera Vale, vale, un segundo Joder La otra vez, casi acierto Ese caramelo tiene como 10 años, tío Vas a echar las tripas Ya, bueno Estoy dispuesto a pagar ese precio Chicos Todos al CIC Ya Te has interpuesto entre Dom y sus rábanos Espero que sea algo bueno ¿Bueno? No creo ¿Sorpresa? Sí Adivinad quién acaba de resucitar ¿Hay previos si lo adivino? El presidente Prescott No jodas ¿Querrás decir al expresidente Prescott? Ese capullo nos dejó tirados hace 18 meses ¿Qué espera ahora? ¿Una alfombra roja? Eso quiero averiguar Acorazado sobre Esperad Aquí KR-01 Solicito permiso para aterrizar Un pasajero El presidente Prescott KR-01 Aquí es Overein Tiene permiso para aterrizar Cubierta preparada ¿De dónde habrá sacado Prescott un helicóptero? Cuando se largó no se llevó ninguno Nunca llamó Nunca mandó flores Me muero por escuchar esta enfermedad Voy a por palomitas Apuesto a que se presenta como si nada Será mejor aparcar ese bonito Raven con cuidado Recibámoslo tradicionalmente Esguazad el helicóptero ¿Crees que sabe que la CGO se desmoronó tras su desaparición? ¿Crees que le importa? Presidente Prescott Bienvenido a lo que queda de la CGO Tendré respuestas, damas y caballeros Más tarde Debo ver al coronel Hoffman inmediatamente Hoffman nos dejó hace casi tanto tiempo como usted, presidente ¿Ha muerto? Se marchó para llevar un grupo de civiles a Ambilgate El Capitán Michelson es ahora el oficial al mando Aunque no es que nos quede un gran ejército Será mejor que hable con el Capitán Tengo una misión para él Ay, Sargento Fénix Querrá ver esto Espero que no sea su lista de la compra Vamos a ver Ya está, por fin Marcos, si recibes este mensaje y sigues vivo Necesito tu ayuda Dios mío Marcos Es tu madre Sí, me he dado cuenta Un momento, pero creía que... Déjalo, Jace Los Locus me tienen prisionero Tengo una solución para el problema de los Lambex Creen que también podrán usarlo para matar humanos Pero no se dan... Marcos, ¿sabe algo sobre los Lambex? Y parece más viejo que cuando... Bueno... Que cuando lo vimos morir Ya lo sé Si aún sigue vivo Tengo que encontrarlo ¿Hay forma de saber cuándo se grabó esto? No hay ninguna fecha Espera No se dan cuenta de que nos salvará a los Locustus Será, se muera, Marcos Todo el planeta está infectado La impulsión lo está matando Siempre fue la impulsión, ¿sabes? Y yo puedo detener Ahora lo entiendo todo Llevo años y te puedo encontrar contigo Pero... ¡Maldita máquina! Bird nunca está cuando hace falta ¡Atención, atención! ¡Prepárense para el impacto! Conseguiré decodificar el resto del disco Lo encontraremos ¡Vamos! ¡Todos fuera! ¡Acabemos con estos capullos! Tienes que despegar ¿Por qué no? ¡Buscaremos a alguien! Ah, muy bien Espera Michelson está muerto Phoenix baja al hangar Atacan a los helicópteros Tenemos que despegar inmediatamente ¿Está herido? Sí, pero... Entonces quédese aquí Y no se mueva hasta que volvamos ¿Entendido? Intentaré que no me maten Sargento Muy bien No soy muy hablador Pero... Cuando vuelva Quiero que tengamos una buena charla Volveré y le prestaré primeros auxilios En cuanto alejemos los helicópteros Deberíamos haberlo esposado Por si se le ocurre hacer otro numerito de escapismo No irá a ningún sitio sin su helicóptero ¡No pilla una indirecta! ¡Vamos! ¿Estáis bien? Esto parece ingeniería. Es un milagro que estemos vivos. ¡Eh! ¡Bombas lanzadas! ¡Depierto, Delta! ¡Me encuentras, Dickens! ¡¿Qué coño haces?! ¡Corre! ¡Eh! ¿Creía que disfrutaríais de la ironía de la violencia larva contra alucinoso? ¡Sí! ¡Me parto de fruta! ¡Moderá todo el barco topos aires! ¡Éxate! ¡Sapta! ¡Sapta! ¡Eh, Carmine! ¿Todo bien? ¡Estás muy callado! ¡Alguien tiene que estarlo! ¡Mirt no calla ni bajo el agua! Si queréis, lo amordazo. Solo tenéis que decirlo. Eh... recordadme por qué pensamos que Hannover era un buen lugar para buscar suministros. ¡Debes confiar en que Coltrane encuentra las provisiones! ¡Es mi territorio! ¡Territorio de los Cougars! Sí, porque eso va a ser muy útil ahora. De acuerdo, 7-0. Llamaremos si encontramos algo. Recibido. Buena caza. ¡Eh! ¡La CGU viene a civilizarnos! ¡Jejeje! ¡Yupi! Oye, estamos todos en el mismo barco. Solo queremos comprar algo de comida. Bueno, no tenemos comida de sobra. Y si tuviéramos, nos la venderíamos a vosotros, capullos de la CGO. Pero os daré una ración de bacon por ella. ¡Ah! ¡Bacon! Acepta el trato, Col. No he comido bacon en 6 meses. Gracias, pero no. ¿Hay más campamentos por aquí? Algunos. Podéis probar en el almacén del muelle. O en el estadio. Antes tenéis que pasar por todos los luminosos, claro. Pero para unos héroes como vosotros, eso es pan comido. ¿Fuera, eh? Jejejejejeje? sea lo que sea, es un nuevo récord del punto de fealdad ¿has tenido la sensación de haber muerto y no saberlo? bien, veamos cuál es la oferta especial de la semana KR-70, carga asegurada Cole, saca a tus chicos de aquí, os cubriremos ya lo habéis oído, es hora de decirles adiós ah, lampenta apestoso joder Luis, que cojones alto al fuego, estamos con vosotros lo siento vaya, que sorpresa las maravillas con armadura aparecen para salvarnos ¿nunca os da por ser agradecidos? ¿solo por romper con la monotonía del sarcasmo? no os preocupéis por él alguien le robó el osito cuando era pequeño ¿estáis bien? sí, gracias por la ayuda, os debemos una eh, tú eres ese tipo, ¿no? ¿eres Augustus Cole? ¿Cole Train? ¿qué te trae de vuelta? eh, me sorprende que me recuerdes solo pasaba por aquí buscando comida si tenéis alguna para comerciar Cole Train os estaría muy agradecido de acuerdo, entrad no tenemos comida de sobra pero quizá tengamos otras cosas que os vayan bien como suministros menos mal que llevo casco eh, Vir ¿tienes una cizalla? sí, espera ¿Cole Train? joder, eres tú vaya, Cole ¿qué haces de vuelta aquí? tío, estás justo como te recuerdo eh, ¿por fin vuelves a casa o algo así? alguna vez tenía que volver solo compruebo que todo está como lo dejé más o menos ¿quieres tomarte una cerveza? la que hacemos no está mal gracias, pero paso estoy de servicio buscamos suministros ¿hay algo que queráis intercambiar? pregúntale a la jefa podemos llevarte a verla eh, quizá no le haga mucha gracia ni te escuchará tú eres Cole Train ¡uh, uh! tío, Cole Train tener que ser es ¡Uuu! ¡Laupe! ¡Dentro! ¡Están saliendo daños dentro del estadio! ¡Agachado! ¡Escierto! ¡Espierro! ¡Anadio! ¡Anadio! ¡Celos! ¡Celos! ¡Com! ¡Hacнуться! ¡Celos! 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 Sí, es verdad que los olores perduran eternamente. ¡Mierda, Coltray! ¿Alguna vez dejarás que otro toque la pelota? ¡Tómate! ¡Sí, esta es nuestra temporada! ¡Jugas, jugas, siempre jugas! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Es el hijo del acto de pecado, el número 83, ¡Jugas, droga! ¡Hay un tallo gigante en el campo! ¡La bomba! ¡No, no, 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 no! ¡Vamoslar! ¿Estás bien, Cole? ¡Ajá! ¡Cole todavía sabe moverse, chicos! Fue una jugada que usé por primera vez contra los Eagles en las finales nacionales, aunque claro, esos cabrones no explotaban. Sí, todavía estás en forma. Vamos a engatusar a la reina de los vagabundos. Bien, veamos si la jefa puede ayudarnos a volver al barco de otra forma. Vaya, fue bonito mientras duró. ¡Ah, mierda! Es todo culpa vuestra. Esas cosas nos habían dejado en paz hasta que apareció la CG. Vuestro barco tiene problemas y estamos intentando regresar. ¿Hay algún transporte que podamos tomar presado? ¡Oh! Aquí están las llaves de mi yata de lujo. Buscaos la vida, CGO. Largaos mientras podáis. ¡Vamos, vamos! ¡Rápido! ¡Id abajo y abrid las puertas traseras! ¡Tenemos gente que evacuar! Pierce, tenemos que llegar al puente. El Sovereign va a pasar por debajo. Bien. Sí, podríamos tomar esas torretas ametralladoras o descolgarnos cuando el barco esté debajo. ¿El tranvía que va al puente aún funciona? Sí, pero un consejo gratis. Olvidad el puente. Allá hay algunos supervivientes con los que es mejor no tener nada que jugar. Bueno, nos arriesgaremos. Tenemos que volver al barco. Muy bien. Haced que os maten. A mí me da igual. Cole, parece que conocen una salida. Y yo, por aquí. ¡Vaya mierda! ¿Alguien tiene vértigo? Ya no. Me encantan las alturas. Me chiflan. Son cojonudas. ¡Vamos! ¡El cable aún llega al puente! Y ese es nuestro destino, así que vamos. ¡Cola Sovereign! ¡Cola Sovereign! ¡Adelante Sovereign! Mierda, las comunicaciones siguen cortadas y no veo nada. Debemos llegar al centro del puente. Sí, pero antes tenemos que pasar por ahí. Mi gran carisma debería bastar. Eh... quizá tenga que prestarte algo del mío. Soy el único que nota que por aquí hay gente apuntándonos. He visto movimientos sobre la barricada. Atentos. ¡Hola! ¿Hay alguien en casa? ¡Toc, toc! Solo pasábamos por aquí. Necesitamos ayuda para volver a la mierda. Se acabó la diplomacia. Sí, ¿qué esperabas de estos mierdas de supervivientes? Acabemos de una vez. Eh... no son supervivientes. ¡Son locos! Ah, vaya. Mirad quién ha vuelto. Bueno, inundamos sus túneles. ¡Ya! Vale, cubierta inferior o pasarela. Sam, vamos a la pasarela. Beard y Carmine a la cubierta inferior. Es la única pasarela que Sam va a pisar en su vida. Cuando esto acabe, Beard, te voy a dejar voz de pito. ¡Pero qué feo es ese hijo de puta! ¡Kol! ¿Ves esta mierda? Tenemos una vista fantástica. Estamos cruzando el puente encima del barco. ¿Crees que podrías matarlo desde tu posición? Dicho de forma científica, tenemos que sacarle el cerebro por el culo. Vale, haz que Beard piense en algo. No pasa nada. Ya he matado más leviatanes brillantes. ¿Recordáis? Os salvé el culo en el astillero de Vectes. Mataste uno. Una cría. Y para eso destrozaste el puerto. Ese es el doble de grande. ¿Y cuál es tu plan? ¿Darle la brasa hasta que muera? Espera, tú sí que podrías. Amiguitos, sea como fuere, hay que ayudar al Sovereign. Si cae, estamos jodidos. ¡A la mierda las armas! ¿Alguien tiene un plan B? Ahora sería un buen momento. Las larvas deben de tener bastante munición por aquí. Encuentra algo y yo haré que explote. ¡Eh! ¡Bombas lanzadas y todo eso! Creía que disfrutaríais de la ironía de la violencia larva contra luminosa. ¡Sí, me parto de risa! ¡Fuerás todo el barco por los aires! ¡Suelta! ¿Qué? ¡Estamos muertos! Supongo que quieres que diga que siempre te he querido. Porque tú es así. ¡Te juro que no es así! Creo que tienes razón, Dirk. ¡Hemos salido de esta de una pieza! Es lo que cuenta, ¿no? Sí, estamos todos enteros. Marcus, ¿estás bien? Tom, háblame. ¿Dónde estáis todos? ¡Atención! ¡Eso no es un grupo de rescate! ¡Vamos, mueven el culo! ¡Tenemos que llegar al barco antes que ese desfile de monstruos! ¡Pobre! No tiene buen aspecto. ¡Nos hemos encontrado! ¡Escúpela, venga! Tom! ¿Está bien? ¡Vamos, Santiago! ¡Respira! ¡Joder! ¡Oh, Dios! Ahora sí. ¡Ania! ¡Chase! ¡Responded! ¡Cambio! ¡Contestadme, joder! Marcus, estoy con Jace, cerca del barco. Necesito ayuda con Prescott o no va a salir de esta. He oído, Prescott. Dime qué es cosa del golpe en la cabeza. ¡Prescott! ¿Es que tenemos eco o algo así? Sí, Prescott ha vuelto. Michelson está muerto. Y mi padre está vivo. A continuación, los deportes. ¡Ania, vamos a buscaros! Y están llegando muchos más heridos a la costa, Marcus. Necesitamos ayuda con los botes salvavidas. Están varados al norte del barco. De acuerdo. Sam y Carmine están en camino. ¡Vaya libre, salgamos! Gracias a Dios. ¿Alguien tiene un apósito hemostático? No me quedan. Dom, ayúdame. Presiona aquí y sujeta. No esperes mucha conversación. Un pulmón se ha colapsado. La cavidad torácica se está llenando. ¿Puede oírme? Te escucho, sargento. ¿Dónde está la charla que me prometiste? ¿Dónde está mi puto padre? El disco. Asura. ¿Y se supone que yo sé qué es eso? No. Es un laboratorio. Ha estado trabajando allí. La reina, Mirra, lo capturó hace unos días. ¡Maldito sea! ¿Dónde está Asura? Marcos. Vamos. ¡Cifrado! El viejo cabrón. Estará furioso. Muerto. Tal vez haya algo más en el mensaje de tu padre. Busquemos un lector de datos. ¿De qué estaba hablando? Hoffman. El cabrón es Hoffman. Escúpelo. Mirad. Hoffman ha estado guardando ese disco de datos que le robó a Prescott en Vectes. Todos estos putos meses estuve intentando piratear el cifrado. No teníamos ni idea de lo que contenía. Bueno, apuesto a que son datos sobre Asura que permiten decodificarlo. Tenemos que llevárselo a Hoffman y piratear el disco. Pero es tan ambilgay. Es un viaje largo de cojones, Marcos. No odio interrumpir, pero tenemos visita. ¡Veis! ¡Veis! Tío, eso ha sido horrible. Bien, retirémonos. Solo pude recuperar esto. Llego años y me van a contactar contigo, pero me tienen preso en Asura desde que Presto me hizo desaparecer de la finca. Sueles, centraos en el antíloto contra la impulsión. Pero lo más importante, pero me tienen preso en Asura desde que Presto me hizo desaparecer de la finca. Es como me se muestró en 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 la finca. ¿Y ahora qué? ¡Ahora a ver a Hoffman! Sam, tú eres de Ambilgate. ¿Cuál es el camino más rápido? Por las tierras mueras. Va a ser duro. Pero puedo llevaros allí. Basta con que nos indiques, Sam. Anya y tú, quedaos aquí con Carmine y Jaycee. Supervisad el rescate. Marcus, os alcanzaremos cuando la situación esté bajo control. ¿Vale? Muy bien. Suerte. Vamos. Nos espera un largo camino por delante. En marcha. ¡Ey! ¡Una barcaza! Se parece a la que derribamos antes. ¿Alguien tiene una bomba y cinta adhesiva? Odio a esos chompers. Esos malditos no pueden dejar nada tranquilo. Sí. Imagina tener que ir por todas partes en busca de piezas. Yo uso los recursos inteligentemente. Por eso seguimos vivos, para poder quejarnos. ¡Venga! Los locos deben de tener más barcazas de esas. Ahí está nuestro vehículo. ¡Sigámoslo! ¿Ves? Eso es lo que pasa cuando inundas sus túneles. Los vuelven a construir donde pueden. Ya, me pareció algo extraño verlos aquí arriba de paseo. No son muy de pasar el día en la playa. Parece que se han excavado una nueva casa. Deben de estar excavando toda la zona. ¡Eh! Parece que esa barcaza se está posando. ¿Alguien se apunta a un secuestro? Sí. En primera clase, a Ambilgate. ¡Vamos! Bueno, eso ayuda a formar la personalidad. Hay que reconocer que esas larvas son resistentes. ¿Alguien sabe dónde estamos? Eh... en la mierda. Hasta el cuello. ¿Por qué se tuvo que mudar Hoffman a la otra puta punta del mundo? Yo solo espero que el viejo siga vivo. ¿Cuánto hace que tuvimos contacto por radio con Ambilgate? Casi un año. Si está muerto, Bernie guardaría el disco. Parece que habrá que escalar esa torre. Iba a decirlo. Bill, ¿seguro que puedes controlar esa vejiga gigante cuando la cojamos? Sí, charquitos. Porque controlar la vejiga no es tu fuerte. Una vez. Solo pasó una vez, ¿vale? He cogido el sistema de navegación de esa barcaza destrozada. Tengo una ruta directa hacia Ambilgate, programada y lista. Hmm. Buen trabajo. Oye, Edom. ¿Los huevos también te asustan? ¡Hora de comer que tiene mami! 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 Esperemos que la barcaza siga allí. ¡Vaya! Ahora tenemos un montón de barcazas. ¡Elige tu modelo preferido! ¡Es él! ¡Valenca la flota! Quiero todos los puestos fronterizos desde aquí hasta sur en alerta máxima. ¡Y aseguraos de no perderlo otra vez! ¡Maldita sea! ¿Sigue viva? ¿Cómo demonios sobrevivió la inundación? Entonces, sigue dirigiendo el cotarro. ¡Joder! ¡Ese nicho es gigantesco! Tengo tu número, perro. ¡Tengo tu número, perro! ¡Es la última vez que vuelo con aerolíneas debajo, Cosme! ¡No! 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 Señoras y señores, si miran a su derecha, quizá vean Ambilgate, la bonita histórica ciudad de Ambegad. Es bonita, ¿verdad? Incluso Sam dice que es el culo del mundo. Y es su ciudad natal. Debe de ser Mirra la que tiene prisionero a tu padre. Y ahora sabe que voy a por él. Mirra, acerca esta cosa al suelo tanto como puedas. ¡Vamos a entrar! Solo por si decide irse a explorar sin nosotros. ¡No esperaba encontrarme de nuevo con vosotros, chicos! ¡Venga, ayúdame a mover esta munición antes de que esas larvas vuelvan! Encontré un montón antes de que las larvas atacaran. El puerte necesita toda la munición posible. Dizzy, hemos venido a por Hoffman. La última vez que os vimos, os dirigíais a Ambilgate. ¡Sí! ¿Ha preparado el puerte? ¡Muy bien! Yo hago esta ruta comerciando provisiones con otros campamentos. Cuando puedo librarme de las larvas, claro. ¿Pero sigue teniendo el disco de datos de Prescott? Ya sabes, el que nunca pudimos piratear. Lo necesitamos de verdad. ¡Claro que lo tiene! ¡Sigue peleándose con él! ¿Eh? ¿Habéis encontrado la forma de abrirlo? Más o menos. Larguémonos con las provisiones. ¡Venga, Vir! ¡Tú conduces! ¿Tú? No puedes conducir esto. Admiras el paisaje y esperas que el navegador funcione. ¡Me da igual! ¡A mí me basta! ¡Qué les cerebrado! ¡Viva! ¡Viva! ¿Hay algún fuego de detener esto? ¡Claro! ¡Enseguida! ¡Cuántos meses llegamos! ¡No! 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 ¿Estamos todos enteros? Ahora te respondo. ¡Alto el fuego! ¿Fénix? ¿Qué coño haces aquí? Viene una columna de larvas, coronel. Salgamos de aquí y ya se lo explicaré. Vale, subid. Llamad por radio al puerto y decidles que se aproximan larvas. ¡Ya ha pasado mucho tiempo, Fénix! Supongo que no has venido hasta aquí para interesarte por mi salud. No, tenemos algo para usted. La clave del disco de datos de Prescott. Pues debes de pensar que es bastante urgente. Yo ya casi me había rendido, joder. Sí. Contiene información sobre dónde esconde Prescott a mi padre. Asura, ¿le suena de algo? ¿Qué es eso de que esconde a tu padre? He recibido un mensaje suyo. Resulta que no lo mataron. Prescott lo tenía secuestrado. Por Dios bendito, si toda esa mierda está en el disco, ¿de dónde has sacado la clave? Prescott me la ha dado hoy. Justo antes de reír. Vaya, Fénix. No se me ocurra ni qué coño decir. Y eso es algo nuevo para mí. ¡Contacto! Larvas en la entrada principal. Todo el personal a sus puestos. Lo informaré cuando nos encarguemos de los visitantes. Es increíble. Incluso para ese capullo. Entonces, esta cosa que tu padre ha inventado, ¿acabará con los Lambents? ¿Y qué hay del resto de las larvas? No hay garantías. Que se conviertan en Lambents no asegura que funcione en ellas. Pero todavía tenemos que averiguar dónde está Asura. Es una pena lo del martillo. Es lo que necesitamos. Menudo cacharro. Todavía activa algunos satélites, pero sin puntería. A lo mejor puedo arreglarlo. Bird, toma el disco. Sorpréndeme. No te vas a creer esta mierda, Bernie. Tendrá que esperar, Vic. ¿Hay alguien monitorizando la red de radio? Son Samyani. Están atrapadas fuera del perímetro. Estamos en ello, Bernie. Venga, todos preparados. Os conseguiré un piloto para el camión. ¿Qué? ¿Me he perdido algo, Rubito? Dejaré que el viejo te informe. Atento a su presión sanguínea. Tranquilo, respira hondo. Todo eso, ¿vale? Col, ven conmigo. Tom, tú y Bernie subid ahí. Cubridnos mientras Pyrr se ocupa del martillo. ¡Vamos, levántate! ¡Vamos, levántate! ¡Vamos, levántate! ¡No tenemos asuntos que resolver! ¡Qué demonios! ¡Vamos a la parte trasera del fuerte! ¡Corred! No tenemos asuntos. ¡Ajú, levántate! ¡Cállate! ¡No tenemos asuntos! ¡Ay, que demonios! ¡No tenemos asuntos! ¡Ah, extranjero! ¿No tenemos asuntos? ¡No tenemos asuntos! ¡No tenemos asuntos! ¿Qué吉 Wealth? Aquí tenéis, Asura. No hay imágenes, pero sí montones de datos. Es flipante. Pero es una isla. ¿Cómo demonios se esconde una isla? ¡Así! ¡La mierda supersecreta de Prescott! ¿Qué es una barrera, Maelstrom? ¿Es algún tipo de dispositivo de escudo? ¿Un huracán artificial alrededor de la isla? Ah, Prescott invirtió mucho en esa tecnología de tirano, loco. ¡Es casi admirable! Pero parece que la única manera de entrar es por abajo. Bueno, hay un viejo submarino en el astillero del Devon. Sí, si aún puede navegar, consigues ponerlo en marcha y encuentras combustible. Vale, hijo. Aquí entro yo. Estuve en la marina mercante. Puedo arreglarlo, pilotarlo y repostarlo. ¿Encontramos dónde llenar la cisterna? Podemos ir por Mercy o por Char. Conozco a Mercy. Es una estación de bombeo de ilusión. Probemos allí antes. ¿Seguro que quieres ir allí? ¿Por qué? ¿Porque María nació allí? Eso ya no me afecta. Tenemos que ir. No he podido evitar fijarme en que no hay gente. No he insistido en venir, coronel. No entregué esta ciudad en la última guerra y que me ahorquen si la dejo en manos de un puñado de luminosos. ¿Verdad, Bernie? Sí. Somos demasiado viejos para correr. Nos sentaremos en el porche y le volaremos los sesos a todo lo que se mueva. ¡Vale! ¡Verd, Cole! ¡Ira a buscar refuerzos! Con Submarino o sin él estaremos jodidos si no conseguimos apoyo. Necesitamos transporte, armas y a cualquiera que pueda luchar. ¡Vale! ¡En marcha! ¡Vaya! ¡Eso tiene que no ver! ¡Joder! ¡Este camión tiene más agujeros que mis calzoncillos! ¡Llegaremos a Mercy en unas horas! Vigilad la retaguardia. Hemos dejado atrás un montón de larvas enfadadas. ¡Llegaremos a Rocet Sueño! Dizzy, creí que habías dicho que esta ciudad estaba ocupada Sí, hace unos meses esto estaba lleno de gente No se abandona un depósito de combustible sin motivo Vale, atentos a las larvas, puede que haya que salir de aquí pitando Mierda, parece que han cortado la bomba principal Los mandos estarán por aquí, a lo largo de esta tubería Vale, vamos a seguirla Jace, Dizzy, quedaos aquí mientras nosotros exploramos la ciudad ¡Falto el fuego! ¡Somos guías! ¡Guías! ¡Vad esas putas cargas en paz! ¿Has llenado la tubería de cargas? ¿Pretendes volar esto? Sí, tengo que impedir que esta cosa se extienda Déjame hacer mi trabajo ¿Qué cosa? ¿Tenéis una epidemia? ¿Cómo coño voy a saber lo que es? Es una especie de... Fiebre, la gente empezó a enfurecerse A gritar, a pelearse, a enloquecer Y por mis narices que ya no voy a terminar así Como un perro rabioso y humano Será mejor que vengas con nosotros, podemos ayudarte ¡Es demasiado tarde! ¡Dejadme solo! ¡Vuelve! ¡Necesitamos saber dónde más has colocado cargas! Vale, esto va a ser cuerpo a cuerpo Así que vamos a separarnos para tener más espacio Tom, Sab, a la derecha Alien, siga Señora, ¿está bien? ¿Quién ha sido? ¿Qué ha pasado? ¡No hay suyo! ¡Escapé! ¡Se ha extendido a los humanos! Gracias por la ayuda Guías, los últimos a quienes esperábamos ver Oye, ¿te sientes bien? De momento no Pero no tiene muy buen aspecto ¿Es así como empieza? Sí, lo has visto antes No es una simple infección pulmonar ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Suscríbete! ¡Ahhh! ¡Fuamos! ¡Wow! ¡Está bien! ¡ María Siento no haberte podido traer a casa Pero ahora estás con los pequeños Eso es estar en casa, ¿verdad? Os veré a todos algún día Mira, Marcus está ocupado salvando al mundo Así que tengo que ayudarlo Descansa, cariño Descansa, cariño No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Tú pensaste que terminaría así? ¿Eh, María? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Muy bien Deja de ir con tanto cuidado conmigo Ha muerto Pero nos ha salvado Asegurémonos de que no haya sido en vano Tienes una sola oportunidad No me cabrees Griffin no quiere extraños Sobre todo de la CGO Os habéis arriesgado mucho al venir aquí Solo queremos combustible Y luego nos iremos ¿Ese Griffin está dispuesto a negociar? Bueno, señora Tal vez quiera hacer negocios con usted Tú llévanos a verlo, hombrecito Ya Señor Griffin Estos chicos de la CGO Acaban de hacer un gran trabajo con los luminosos Ahora necesitan combustible ¿Qué coño haces trayendo a la CGO aquí? A mi ciudad Se cargaron a los luminosos, señor Solo quieren combustible Vete de aquí antes de que pierda la paciencia Bienvenidos a la torre de Griffin De G.O. Estaba aquí antes de que destruyeseis Char Y sigue en pie Y yo también Qué cara tenéis al venir a pedir favores Cabronazos Señor, lo entendemos Solo necesitamos combustible De ahí nos iremos Tú no entiendes una mierda, zorra ¿Habéis visto los restos de ceniza? Eran mis trabajadores Mis empleados Mi familia No me gusta que los extraños perturben su descanso Sobre todo si son de la puta CGO Creo que comprendemos el dolor Ah, ¿y quién coño eres tú? Marcus Fenix Creo que el nombre me suena ¿Conoces la primera regla de los negocios, señor Fenix? Recuérdamela Es, ¿qué saco yo de esto? Necesitáis combustible como yo Irónico, si pensamos que basé mi imperio en él Si conseguís recuperar mi combustible Os daré un poco ¿Y qué te impide conseguirlo? Nuestra refinería del otro lado va un poco retrasada Con el envío de combustible Ni siquiera me han devuelto el teleférico Así que os pido que gestionéis el pedido por mí Conseguidme el combustible y el teleférico ¿Puedes lograrlo, asesino? No nos tenderías una trampa, ¿verdad? ¡Mierda! ¡Quítame las manos de encima! ¡Marcus! Me pillaron por sorpresa y se llevaron el camión Todo contrato tiene una garantía de cumplimiento, Fenix Tu socio ahora es mío No le pongas un dedo encima No te atrevas Tenéis una hora, no la malgastéis Vámonos, Marcus Ya hemos terminado Vámonos antes de que esas cosas nos alcancen Marcus, responde Soy Dizzy ¿Qué? ¿Ha escapado? Dizzy, adelante Volvemos con el combustible Será mejor que esperéis La reina Mirra ha aparecido con su escarabajo de guerra ¡Nos atacan! ¡Oh, mierda! ¡La vemos, Dizzy! Agacha la cabeza y ve al tejado ¡Esa zorra nos está siguiendo! ¡Eh! ¡La reina se retira! ¡Pues vamos allí y ayudemos a Dizzy! ¡Ah! ¡Sabía que lo lograrías, Marcus! Griffin, tenemos tu puto combustible Hemos terminado ¿Ya habéis terminado? ¡Están muertos! ¡Mi gente ha muerto! ¡Hemos sobrevivido a ataques con martillos A las larvas A la puta guerra ¡Parecéis vosotros! ¡Y pierdo a todo el mundo! ¡Cabrones de la CGO! Tras vuestro paso Lo único que queda es muerte Dolor y miseria ¡Cabrones hijos de puta! ¡Acabo de perder a mi puto hermano! ¿Vale? ¿Lo oyes? ¡Mi hermano! ¡Tú! ¡Tu torre y toda esta puta imulsión! ¡Podéis iros al infierno! ¡Ya zanjaremos esto en otro momento, Fénix! ¡Cuenta con ello, capullo! Llevemos el combustible al camión Tenemos que encontrar un submarino Marcus Fénix Parece ser tan persistente como su padre E igual de previsible Si él vive, nuestra especie morirá Aseguraos de que su emotiva misión Termine aquí ¡Sí! ¡Sí! ¡Naku! ¡Atenera, Adisi! Entonces, Hoffman tenía razón Un submarino Sí, y todavía está de una pieza Miradlo bien ¿Es eso? Pensaba que teníamos submarinos Del tamaño de un campo de palizabón Pero es justo lo que necesitamos Con uno pequeño Será más fácil colarnos en Asura A veces el tamaño no importa No tengas miedo de Adisi, monada Voy a echarte un vistazo Y a ver en qué estado estás ¿No los utilizaron en las guerras del péndulo? Ni puta idea Pero es muy útil para este trabajo Marcus, vamos a necesitar algunos repuestos ¿Ves el rotor? Totalmente rajado Y luego está el combustible No tiene nada Vale, vamos a buscar los materiales ¡Eh! Ya perfecto No me llevará mucho instalarlo Bueno, con eso llegaremos a Asura Mierda, alguien ha actualizado Ania, a Cole, cambio Aquí Cole Cole, aquí Ania El submarino está en marcha ¿El submarino? ¡El juguete favorito de Mierda! Tenéis que ver lo que hemos encontrado nosotros Cole, por favor Ania, no suenas bien ¿Algún problema? Ahora nos dirigimos a Asura Nos encontraremos con vosotros fuera del Maelstrom Quizá tardemos un poco Ah, vale Ahí estaremos Y con refuerzos Cuídate, Cole Corto No te preocupes, Ania Yo se lo diré No, lo haré yo Se lo diré Lo haré yo Enasil En första Así De fin executive кие ¿Señer ¡Callaos todos! ¿Habéis oído eso? Dios, parece un terremoto. ¡Qué rato! ¡Dese! ¡Que sienten de la luz! ¡Vaya, por poco! ¡Vale, DC! ¡Asciende! ¡Qué demonios! ¡Qué cabrones! ¡Han matado a los divinos! Así que el gobierno envió gente aquí. ¡Ja! Prescott nos tenía bien informados. ¡Sí! ¡A la gente importante se molestan en salvarla! ¡Y a nosotros, no! Pero no se han salvado, ¿verdad? En marcha, DC. Cuando nos vayamos, sal de la cueva y quédate a la espera. El submarino podría ser nuestra única salida. ¡Anya, Cole! ¡Anya, Cole! ¡Cambio! La radio está jodida hasta que acabemos con el Maelstrom. Mantendré el canal abierto. ¡Anya! ¡Anya, eres tú! Al habla Adam Fenix. ¿Me oyes? ¡Profesor! ¡Sí! ¡Te escuchamos! ¡Ah! Gracias a Dios. Prescott os ha encontrado. ¿Veis la cámara de seguridad? ¡Sí! ¿Nos ves, profesor? ¡Anya! Eh... ¿Cuánto has cambiado? ¿Dónde está Marcus? ¿Ha sobrevivido? Papá, estoy aquí. Hemos venido a sacarte. Me alegro de volver a verte. ¿Don va contigo? Espera. ¿Cómo te hiciste esa cicatriz? Luego, papá. ¿Dónde estás? Estoy encerrado en el laboratorio de la torre hotelera. Necesito que me saquéis para desplegar el antídoto. Se me acaba el tiempo, Marcus. Acabaremos con las larvas, papá. ¡Aguanta! Me refiero a la imulsión, al organismo Lambent. Está a punto de alcanzar una fase crítica en su ciclo vital. Tengo que destruirlo antes de que madure y aniquile la vida de Sera. No pillo lo del ciclo vital. No es un combustible, Marcus, sino un organismo. Transforma a todos en Lambent, incluso a nosotros. Es un parásito. Se puede matar. Sí, eso es exactamente. Mirra quiere que adapte el antídoto para que lo mate sin dañar a los Locust. Pero ya no hay tiempo para eso. Primero hay que desactivar el Melstrom para que lleguen los refuerzos. ¿A dónde vamos? Hay un tren que va directamente al complejo. Sí, pero tenemos un problema. El túnel está bloqueado. Hay que circunvalarlo. Debería haber un túnel de mantenimiento paralelo. Puedo abriros la puerta desde aquí. Id a la playa y podréis ver la torre desde allí. Papá, intenta abrirla. Entramos. ¿Algún consejo, papá? Tendrás que pulsar tres interruptores para apagar el generador por fases. Pero habrá Locust esperándote, Marcus. Por mi bien. Papá, lo siento. Debí ahorrarte todo esto. Te juro que lo intenté. No, Marcus, por favor. Soy el único que necesita que lo perdonen. Lo has perdido todo por mí. Lo veo. Ha muerto. Dom ha muerto, papá. Marcus. Me gustaría resucitarlo. Pero lo único que puedo hacer es daros un futuro. Esta vez no te fallaré. Te lo prometo. Te lo prometo. Marcus, el Melstron aún funciona. ¿Qué ha pasado? Tenemos que apagar el puto cacharro. ¿Hay más fuentes de alimentación? Los Locust tendrán un sistema de emergencia en otro lugar. Joder. Tardaremos horas en encontrarlo. Corta el refrigerante y se desactivarán los generadores, aunque provocará una explosión de narices. Por mí, estupendo. Busquemos las válvulas. Marcus, tendréis que salir de ahí deprisa. Tranquilo, papá. Lo haremos. ¡Me voy a correr! Marcus, salí de ahí. ¡Ya! 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 Marcos, ¿estás bien? ¡Marcos! Estamos bien, papá. Espera. Oh, vaya. Fijaos. Verano instantáneo. ¡Ania! ¡Call! ¿Bird? ¿Me recibe alguien? ¡Eh! ¡Hemos oído esa explosión a cinco kilómetros! ¿Os divertís? ¿Bird? ¿Dónde estás? ¡Estamos cerca! ¡Ha llegado la marina! ¡Mierda! Han encontrado, Lauri. Un barco Gorazny. ¡Nos hemos reunido con nuestros colegas y dependientes, nena! ¡Es hora de ir a aplacer larvas! ¡Preparada! Sí. Vamos allá. ¡Gracias! ¿Sabéis? Esperaba flores, música quizá, algo ¿Dónde están Dom y Dizzy? Dizzy ha llevado el submarino mar adentro Dom Dom ha muerto No, no, no Alguien va a pagar, alguien va a pagarlo Nos trajo hasta aquí, terminemos esto Sam, Jace, volved a la nave y ayudadlos Necesitan saber dónde desembarcar Pero Marcus, nos necesitas aquí, contigo No es negociable, amigos, en marcha Oye, Sam Ten cuidado, ¿vale? Sí, tú también Muy bien, vamos a la torre principal Aquí termina esto De una forma u otra Comandante, las tropas pueden empezar a desembarcar Hemos destruido la catapulta y las barcazas Los pilotos informan de que hay al menos otras dos posiciones de artillería en el interior Nos quedan pocas aeronaves CGO No puedo enviarlos hasta que esas catapultas desaparezcan Las encontraremos, esperad mientras tanto En marcha Destrocemos a esos capullos Ya no quedan más Ya no quedan más De todas partes, venid Permaneced a la espera Vamos a enviar un Raven a vuestra posición Desplegad el arma de tu padre y acabad con eso Corred, entrad en el edificio ¡Vamos! El profesor dice que estamos todos infectados con el Lambent Todo y todos La emulsión es una forma de vida parásita Joder El combustible milagroso está vivo ¿Realmente puede acabar con todo? Oye, hemos venido hasta aquí por el padre de Marcus Ten un poco de fe Bueno Al menos moriré sabiendo que tenía razón No vas a morir, Pir Nadie más va a morir ¿Tu padre ha probado la bomba esa, Marcus? ¿Podemos silenciar el puto ruido? Costillas en el restaurante Vale Fe Sí, lo pillo Vamos Entrad y atrancad las puertas Oye, si todos recibimos una dosis de esa emulsión luminosa La bomba de tu padre no nos afectará también De forma fatal, digo ¿Crees que haría algo así? Funcionará No os preocupéis Confía en mí, Cabo Bird La he probado Bloquea la puerta ¡Vaos prisa! Eso no detendrá a un tallo Solo cabreará a los drachis unos minutos Tendrá que bastar Papá, estamos dentro Nos persiguen los flambets ¿Dónde está tu laboratorio? En la planta de arriba Ojo con la reina Mirra, Marcus Está desesperada No Mierda Vir, arregla esto Marcus Soy responsable de muchas muertes Aquí es donde puedo enmendarme Tú no empezaste la guerra Vas a acabarla Durante un tiempo pensé que podría librarnos de esto ¿Qué pasará cuando actives el mata luminosos, profesor? ¿Vamos a sentir algo? Depende de hasta qué punto haya colonizado la emulsión tus células, Damon ¿Tienes fiebre? ¿Dolores musculares? No Pues no te pasará nada Bueno, igual si te pasa ¡Separaos por mi exceso! Marcus Fenix Eres un buen hijo Pero no permitiré que liberes a tu padre Escucha, Marcus Fenix No dejaré que muera mi pueblo Tenemos derecho a vivir y a ocupar este mundo Tu madre debe cumplir su misión Bueno, en eso estamos de acuerdo ¿Qué? Mirad arriba ¿Quieres derribar el techo? No, no Solo el contrapeso ¿Veis los cables? Buena idea Venga, tiene que estar aclaro, Damon Desestabilizará el edificio Preferible a que nos haces ¿No te hayamos cargado? ¿Dónde está la reina? No veo ¡Mierda, al ascensor ya! Marcus, Ania Me alegro de volver a verte Pensé que no ocurriría Siento Siento mucho lo de Dom No sé por dónde empezar, papá Sí Siempre pensé ¿Qué te diría si volvía a verte? Pero Siempre se nos acaba el tiempo Es mi seguro de vida No funcionará sin claves de control El mismo sistema que instalé en el martillo del alba Soy un veterano de la destrucción masiva He tenido años para pensarlo, Marcus Ania y tú, todos vosotros Debéis vivir vuestras vidas plenamente cuando esto acabe Prometedme que lo haréis Sin resentimiento Sin mirar atrás Sí Desde luego, papá Vámonos, anda Si la emulsión no hubiera entrado en una fase crítica Podría haber encontrado una forma de salvar también a los Locust Y habrían regresado al subsuelo Dime que no te dan lástima Responsable, pero no lo siento Es culpa mía que estén aquí, Marcus No pude impedir que la emulsión se extendiera todos esos años Sacó a los Locust de sus madrigueras Intenté convencer a Mirra para que mantuviera a los suyos bajo tierra Pero no podía, así que... Espera, espera, ¿lo he entendido bien? ¿El gobierno sabía que llegaría el día, eh? ¿Y nadie se molestó en avisarnos? No, solo yo Prescott se enteró mucho más tarde Yo tenía tantas ideas Pero tan poco tiempo Papá, basta Vamos Vaya ¿Y qué más no sabemos? Eres científico Analízalo después e intenta entender qué quería hacer Y qué tuve que hacer, eh Menos hablar y más andar Chicos, yo os cubro ¡Ha llegado la caballería! Cubridme, voy hacia el aparato ¡Esto no es vida! ¡No! ¡No vaya a permitirlo! ¡Alto! ¡Come mierda y muere, hijo de puta! ¡Toma eso, zorra! ¡Mierda, comer! ¡Estamos ardiendo! ¡Arriendo! ¡Carmen! ¡Estoy preparando el acelerador! ¡Espera! ¡Marcus, el sistema funciona y se está activando! ¡Toque el marcillo del alba mientras fueras! ¡Sólo así podrás eliminarla! ¡El acelerador está prácticamente listo, Marcos! ¡Ya casi está! ¡Alco! ¡No vuelvo a suplementarte! ¡No vuelvo a suplementarme! Pronto estará a tope. Profesor, nos dijo que lo puso a prueba. ¿Cómo? Conmigo, Daemon. Tenía que ver cómo se desarrollaba la emulsión en su ciclo vital. Así que me la inyecté para acelerarlo todo. ¡Dios mío! ¡Papá! Vimos que le hizo a los humanos el Mercy. ¿Ha comenzado? ¡Vamos, papá! ¡La torre es demasiado inestable! Lo siento, Marcus. No voy a salir de esta. ¡Tranquilo! ¡Yo te llevo! Marcus, la emulsión se desarrolló más deprisa en mí porque la aceleré. Tenía que averiguar cómo se reproducía. ¿A qué te refieres? ¡Mierda! ¡No! ¡No vas a morir! Ya es tarde, Marcus. Las células de mi cuerpo se desmoronan. Y va a pasar lo mismo con todas las células contaminadas de cera. Tiene que ser así. ¡Maldita sea! ¡No puedo volver a perderte! Me alegro de haberte visto de nuevo, Marcus. Ahora vete. Y vive. Por mí. ¡Ay, Dios! ¿Papá? ¿Papá, no? Ha muerto. Ha muerto. Ha muerto. ¡Orgullo! ¡No disparéis! ¡Pero qué santurrón! Incluso ahora. ¿Eso es lo que crees? Tu padre siempre creyó que tenía todas las respuestas. Pero solo sabía inventar maneras de matar imaginativas. El martillo del alba. Jacinto. Y ahora... Esto. Su arrogancia... Ha acabado con él. ¿Lo notas? Eso es por Dom. Y por todos los que has matado, zorra. Ahora... Oh... wanted... To... That... O... ¡Ala! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!